¿Quiénes son tus amigos aquí en el equipo? Hay muchos latinos, Félix Hernández, Franklin Gutiérrez, Jesús Montero, Olivo, pero imagino que tenés tus amigos en específico. Bueno, pues te digo que así, así, de que te he pegado, pegado, no, si no, digamos, yo hablo con todos, yo no soy de lo que está, yo quiero a aquel, quiero a aquel, no, no, sino que yo me trato de comunicarme con todos y tengo mejor relación con lo que son los relevos, pues, porque yo estaba, inicié el relevo y pasé más de un mes y medio con ellos, dos meses casi, entonces hay una relación más grande con los relevos. ¿Cuánto te ha ayudado la comunicación con Félix Hernández, una de las máximas entregas del equipo? Pues te digo que aquí aprendes demasiado, pues, como que, digamos, viendo a los demás, a los que ya tienen experiencia, tú aprendes de que el béisbol no es, no hay cosas imposibles, todo tú lo puedes, pero tienes que esforzarte y trabajar duro para lograrlo, entonces, digamos, nada es imposible en esto, sino que todo, ellos lo hacen ver fácil, pues, porque ya tienen la experiencia y todo, pero tú tienes que enforcarte y también ver que ellos lo hacen ver fácil ahorita porque ellos aprendieron de la manera dura también, entonces, tú también tienes que fortalecer tus habilidades y, digamos, tranquilizarte y cuando te toque la oportunidad de lanzar, demostrar que estás desarrollando y que estás aprendiendo rápido el modo de lanzar y que no sientes miedo de lanzarle a cualquier bateador. Erasmo Ramírez tiene días libres, así como para desconectarse de béisbol. Bueno, pues, desconectado, desconectado, no, solo, digamos, me doy unos cuantos, bueno, la tomo más para dormir y conectarme a la computadora, pero igual, digamos, siempre me pongo a chequear la vaina de béisbol, cómo está todo, pero siempre ando pensando en béisbol, no es que un día libre no piense en béisbol, sino siempre me pasa algo, siempre pasa algo sobre béisbol o estoy tirando una pelota para arriba, no sé, siempre trago algo, no olvido el béisbol de todo, es para que a mí me gusta. Pero así como que tenés un hobby además del béisbol, ¿no? No, puro dormir, puro dormir, porque me levanto tarde, ahí sí, esos días libres, puro tarde, comer, internet y tal vez moverme una vuelta en el carro, y tal, eso es todo, pero de ahí nada, nada de hobby, de juego, otra juego, nada, puro jugar maquinita. Erasmo, muchos peloteros han fracasado en el intento cuando van en un buen rumbo, muchos peloteros se han descarrilado, pero vos estás lo suficientemente enfocado para no salir del carril, tantos ejemplos que hemos visto en Nicaragua y en el mundo, y de peloteros que eran promesas pero se descarrilaron y que no pudieron llegar a ser lo que tenía proyectado ser. Bueno, pues ahí sí, digamos, lo que es mi idea es mantenerme, digamos, concentrado en lo que yo quiero, que es, digamos, seguir lo que es el béisbol y no dejar que, solo por divertirme una noche vaya a arruinar mi carrera, sino que pensar antes de hacerlo y no estar que después sufriendo el que Gonchale no lo hubiera hecho, ahora estoy aquí arruinado, sino que estar consciente y saber de que uno se ha matado tanto tiempo, tantos sacrificios, estar joven, dejar tu familia a veces tan jovencito. Pero, entonces, todo es, digamos, yo estoy tranquilo, pues, no estar de loco, a veces te invitan a varios lugares y todo, pero si tú sientes que no quieres ir, no voy. Si a veces uno siente, coño, quiere salir y uno es humano, tiene que salir, entonces uno sale y estar tranquilo, pues, no estar con eso del relajo y todo, sino todo estar tranquilo, disfrutar la vida, uno es joven, pero disfrutarla con, digamos, con medidas, no estar de loco. ¿Cómo querés cerrar este año 2012? ¿Qué te has propuesto para este año 2012? Yo sé que sos una persona de que le das muchas cosas a Dios y lo que salga, ¿no? De parte de Dios, pero imagino que has pensado cómo querés terminar este año 2012. Pues sí, yo siempre pienso en lanzar perfecto. Digamos, cada juego que voy, yo voy, no, voy por todo. No voy por un inning, dos innings, tres innings, yo voy por todo. Pero si no pasa, yo voy, digamos, conchale, me dieron un inning, al próximo, un nuevo inning, pues, al luchar el próximo inning, o si un bateador medio hit, al próximo bateador, pues, al luchar el próximo bateador, ya que es una nueva situación que se aparece. Y, bueno, pues, este año 2012, pues, ¿qué te puedo decir? La idea es terminar fuerte, sano, que es lo más importante, que mi brazo esté sano, y, bueno, esperar noticias, a ver qué deciden ellos con lo del clásico, con lo del jugar invierno. Entonces, pero primero, estoy concentrado en lo que es mi temporada 2012 con la Grandes Ligas y terminar fuerte y sano. Casualmente te iba a preguntar sobre el clásico, te me adelantaste un poquito. De tu parte, sin meter la decisión de los marineros, si la federación, no sé si ya lo hizo, te invitara para ir al preclásico, donde estará a Nicaragua, ¿cómo responderías, o si ya respondiste? Bueno, a mí me dieron un mensaje de lo que es la asociación de béisbol. Si quería ir, yo le dije que sí. Después me escribieron de que me iban a enviar unos papeles para llenarlos, pero nunca me los enviaron. Y, aparte de eso, pues, ahora lo que queda es esperar a ver cómo termino el año y a ver qué desearon. Pero, en sí, yo ya había dicho que sí, me gustaría ir, porque sería la primera vez, pues. Claro. Y, bueno, no. No tenías el uniforme de Nicaragua, nunca. Bueno, solo en las ligas menores, pero ya a nivel ya profesional, tú sabes, ya mayor, pues sería la primera vez y sería bien lindo, pues, que me dieran el chance. Y hay alguien de Nicaragua especial que te llama para ver cómo lanzaste. Tu familia, hay mucha gente que conoce béisbol. Tu familia conoce mucho de béisbol, pero hay alguien especial que te llama para comentar tus aperturas. Bueno, pues, como tú, Canal 8, todos los periodistas están presentes y están pendientes de lo que hacemos. No solo yo, estamos todos los que estamos aquí en lo que es Liga Menor, en Grandes Ligas. Y, bueno, ¿para qué? Para mí, los números uno son mis familias. Sí. Ya de ahí, pues, vienen todos los días. Menemos los necios de nosotros. De ahí, todos los días, digamos, están ustedes que me preguntan y uno, pues, digamos, si yo tengo, como te digo, yo estoy ahorita aquí y que voy a abrir, pero yo tengo el chance, yo te doy la entrevista y todo. Y, bueno, ahí me alegra que estén pendientes de uno. Y, bueno, la idea de uno es hacer el trabajo, ya que, al igual que nosotros, hay nicaragüenses que quieren llegar a estos niveles. Y les digo, pues, que esto no es una vaina que esté en el cielo y que no pueden alcanzarlo. Esto, todo es posible. Lo que hay que hacer es hacer sacrificio. Siempre, tú sabes, confianza en Dios. Uno, confianza en tú mismo. Y no dejar que pequeñas cosas te saquen del camino. ¿Hay un equipo en específico de invierno que te hizo alguna oferta, Erasmus? Pues, te digo que la Liga de Venezuela me está haciendo de nuevo la invitación para ir un segundo año. Exacto. Los Cardenales del ARA quieren que vaya de nuevo para Venezuela, así que, no sé. ¿Depende nada de los marineros? Exacto. Todo depende del marineros, porque, digamos, Cardenales del ARA es como decir un segundo equipo de marinero. Casi el 70% de los jugadores son de Pugresiara. Ah, ok. Entonces, ya me imagino para dónde vas. Pero, bueno, le darías prioridad a lo de la selección de Nicaragua. Exacto. Digamos, lo de la selección sería como a mediados de noviembre, no es así. Y, bueno, es una semana y de ahí, pues, vamos a ver qué deciden. ¿Te gustaría jugar en la Liga Profesional Nicaragüense? Esa es otra que sí estaría buena, pero no sé. ¿Algún equipo de la Liga Profesional Nicaragüense te hizo una oferta? Oferta no, solo es la invitación, que es Nemesio. Tú sabes, Nemesio es el caos de marinero y está con el gol y es el único que me ha comentado de que sí quería jugar para allá. Entonces, yo no sé, yo no tengo ahorita respuesta definitiva. Ok. Le damos un saludo para toda tu gente de Nicaragua, la gente que te sigue, la gente que ha estado pendiente de vos, la gente que te admira. Pues, claro, eso es un saludo a todos los nicaragüenses, a todos los que están pendientes de nosotros, los que estamos en Grandes Ligas, los que están en Ligas Menores y, bueno, a todos los que están con ese ánimo y quieren, digamos, llegar a tener un contrato con cualquier organización de Grandes Ligas que se esfuercen, que si un año no se puede, pues que sigan luchando, que esto no se acaba. Esto, digamos, puede que de repente cuando tú menos pienses te den el chance y la idea es aprovecharlo. No solo de que dame el chance y solo pases un año porque te aburriste o no creías que fuera así, sino que seguir luchando por lo que tú quieres y pensar de que si tú te desarrollas en lo que es el béisbol, a nivel de la profesional, tú puedes obtener un montón de cosas y ayudar a tu familia mucho. Entonces, lo que puedo decir es, todo esto es, como he dicho, confianza en Dios, que es el que le ayuda a uno, ya que uno cuando va bateado, está fildeando, está pichando, eres tú y él, nadie más. Así que, bueno, saludo a todos y saludo a mi familia que los amo y están pendientes siempre de mí y, bueno, gracias a ti también por estar por estos lados haciendo la entrevista. Una última cosa, quiero que mandes un saludo a todos los televidentes de TN8. Y un saludo a todos los televidentes de TN8.